Vuelve y juega. Presidente Petro cayó en un trino falso y acusó entre líneas de golpista a senadora Cabal. En su cuenta de X, el presidente acusó a la senadora de apoyar el golpe de estado en Bolivia al compartir una supuesta publicación que había hecho la congresista. La imagen era falsa. Coja oficio, mi toma. Le respondió Cabal. Bolivia vivió este miércoles 26 de junio un intento de golpe de estado que puso bajo tensión militar por más de dos horas al país. Acción que fue rechazada por varios gobiernos del continente, incluido el colombiano. Sin embargo, en medio de sus publicaciones, el presidente Petro replicó un trino falso. Mientras el presidente usaba su cuenta de X para rechazar el intento del golpe de estado ocurrido en Bolivia, respondió a una publicación que supuestamente era en la cuenta de la senadora María Fernanda Cabal, en la que había imágenes de militares bolivianos tomándose el palacio presidencial y unas palabras de la congresista diciendo, viva la libertad, carajo, contra todos los estupadores del poro de South Pole. Ha sido derrotado por ahora el golpe en Bolivia, pero parece que hay una golpista en Colombia. Fue la réplica que hizo Petro frente al supuesto trino de la cuenta de la senadora. Sin embargo, el trino no pertenecía a la cuenta de X de la congresista. Prueba de esto sería que la publicación llevaba 33 minutos de haberse subido, pero no tenía ninguna reacción, algo poco probable en una cuenta que tiene más de 630 mil seguidores. Debido a esto, la senadora le respondió desde su puesto oficial pidiéndole seriedad. Respéteme en vez de estar publicando Facebook, coja oficio, mitomano. Dejó la senadora María Fernanda Cabal en su perfil. Esta no sería la primera vez que el presidente le responde una cuenta falsa en redes sociales. Ya la había pasado a principios de este año y durante las elecciones regionales del año pasado. En el mes de febrero, el presidente Petro redactó un trino extenso en donde denunciaba una ruptura institucional en el país. Lo llamativo es que en este tipo de comunicado citó palabras de una cuenta no oficial del exfiscal general Francisco Barbosa, en donde decía que desde la fiscalía se le iban a imputar graves cargos al exgerente en la campaña presidencial, Ricardo Roa. El otro caso ocurrió en las elecciones regionales celebradas en octubre del año pasado. Ayer aplicó imágenes de supuestas modificaciones en los tarjetores electorales para favorecer a los candidatos Juan Danilo Viedra y al ya alcalde electo Carlos Fernando Galán. Cabe recordar que en estas votaciones la carta de Petro era el excongresista Gustavo Bolívar. Petro replicó esas imágenes sin darse cuenta de que éstas daban a entender que por mesa habían votado más de 7.000 personas cuando según la registraduría el potencial de votación por mesa es mucho menor. La registraduría nacional se permite comunicar que esta información es falsa, toda vez que el potencial electoral de votación en las mesas de Bogotá es de 340 ciudadanos. Respondió horas después del día desmintiendo al presidente.